bienvenidos a libertad media en estos tiempos donde la noticia verdadera está amenazada te brindamos el mejor análisis y la mejor información veraz y oportuna y claro está los medios tradicionales no te mostrarán prepárate porque ya estamos por iniciar esta transmisión hola qué tal buenas noches bienvenidos a su canal libertad media hoy lunes 15 de abril iniciamos esta nueva semana cargada de mucha información patriota para todos ustedes nuestros despiertos en conciencia quienes nos acompañan como cada noche para recibir el mejor análisis de la información de todo lo que está pasando en el mundo y le damos la bienvenida a nuestro analista político y periodista eduardo menoni en esta noche hola eduardo cómo estás muy buenas noches rocío estamos en modo épico totalmente hervir vamos a analizar el acontecer más reciente a nivel mundial vamos a estar hablando de la respuesta de israel a irán ya se ha decidido que va a haber un ataque no se sabe cuándo algunos analistas dicen que las próximas horas otros que dejarán pasar algunos días para tener el factor sorpresa aunque la mayoría coinciden que será en corto tiempo debido a que no quieren que irán se prepare que por cierto ya ha puesto en alerta a la fuerza aérea en alerta máxima preventiva también diferentes compañías de aerolíneas han cortado los vuelos desde y hacia israel y bueno también estaremos hablando por supuesto del evento del día este juicio penal que lleva el presidente donald j trump donde por cierto el juez merchan le ha dicho que quizás no permita que donald trump vaya a ver la graduación de su hijo barron la graduación en este caso escolar así que bueno también por supuesto destacaremos otras noticias importantes una noticia de último momento que llega desde ecuador y es que daniel noboa al estilo najib bukele ha dicho que va a indultar a todos aquellos policías y militares que den de bajas a sicarios y asesinos de uniformados esto justamente para darle una tranquilidad a las fuerzas del orden daniel noboa ha dicho voy a asumir yo directamente esta responsabilidad como presidente del ecuador también por supuesto estaremos hablando de la inauguración que ha hecho el presidente nayib bukele de esta sede de este edificio oficina de google en el salvador en primera instancia destinado enfocado a la parte educativa para los niños pero bukele por supuesto ha dicho que esto va a traer más vínculos tecnológicos en este caso para su país más empleo más economía y por supuesto traerá también a otras compañías que querrán ser competencia de este gigante de esta plataforma mundial como lo es google por cierto dueña de youtube también y de diferentes marcas como email google docs etcétera así que bueno despiertos en conciencia vamos a iniciar esta transmisión para todos ustedes por supuesto agradeciéndole su sintonía y agradeciendo su increíble apoyo gracias gracias por tanto cariño por cierto ya estamos llegando a casi los 600 mil seguidores en este caso a través de x muchísimas gracias por tanto cariño y por su confianza pero rocio vamos a compartir la pantalla entonces en tiempo totalmente real para los despiertos en conciencia si me lo permites claro que sí eduardo y muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros nuevamente te veo muy elegante hoy así que mil y mil gracias por seguir aquí con nosotros dándonos la mejor información a todo nuestro timenón y muchas gracias por estar aquí apoyando el canal en el chat y a todas las personas que se van sumando hasta ahora no olviden dejar su like compartir en todas las redes sociales y suscribirse al canal de youtube de libertad de mi día si aún no lo han hecho eduardo continuemos porfa bueno rocio vamos a compartir la pantalla en tiempo totalmente real muchísimas gracias a todos los que se van conectando como es costumbre por supuesto nos encanta agradecer nos encanta valorar su cariño con mucha humildad y por supuesto para nosotros cada persona que nos sintoniza es un alma que va despertando y es una semilla que nos va a ayudar a transformar el planeta bueno 598 mil 700 seguidores rumbo rápidamente los 600 mil yo creo que ya esta semana lo alcanzamos y luego vamos a ir al millón de patriotas despiertos en conciencia bien inicio con esta noticia porque me gusta iniciar cargado de energía cargado de motivación llevarle a ustedes este ímpetu patriota que nos debe llenar todos los días para batallar en lo que está pasando en el planeta daniel noboa se pone las botas se ajusta el cinturón y se acomoda los guindones que un líder patriota debe tener daniel noboa dice que asesinos de policías o militares serán considerados objetivo militar un objetivo militar es un objetivo que uno debe estar de baja y esto está diciendo el presidente daniel noboa como un varón patriota sin importar lo que digan los organismos de mamertos e izquierdos humanos internacionales que salen a defender a los delincuentes que ponen primero los derechos de los delincuentes sobre la gente inocente y trabajadora bueno solamente dos presidentes actualmente en centro y en suramérica han decidido no escuchar a los organismos internacionales que no sirven para absolutamente nada como la gran organización de naciones o la oea en cuanto a la captura de criminales en cuanto a la captura de terroristas y bueno también el presidente javier milet va por la misma línea la línea del estilo najib bukele señores se va expandiendo y nosotros lo estuvimos diciendo antes de que llegara noboa y el presidente javier milet de que estas naciones de nuestra región iban a pedir iban a solicitar líderes de este tipo no con el perfil del presidente najib bukele líderes jóvenes líderes conectados que escuchen al pueblo a través de las redes sociales y líderes que ofrezcan seguridad estabilidad paz y crecimiento económico el presidente daniel noboa aseguró entonces que los asesinos de policías y militares serán considerados como objetivo militar en ecuador lo hizo como parte de su reacción por el asesinato de dos policías ocurridos este lunes 15 de abril del 2024 en san borrondón ecuador durante una visita en el cantón milagro guayas noboa calificó de agridulce este día dulce por la entrega de un nuevo cuartel intermedio para la policía y agrio debido a la pérdida de dos miembros uniformados de la institución policial hoy es un día agridulce dulce porque estamos viniendo acá viendo acá lo que está sucediendo pero agrio porque hemos sufrido bajas de la policía nacional de ecuador cualquier asesino de miembros de la policía nacional o la fuerza armada será considerado un objetivo militar expuso noboa también señaló que los miembros de la fuerza del orden principalmente la policía que cuentan con su respaldo para cumplir con sus labores de seguridad del país lo tienen al 100% no noboa dice los apoyo a rajatabla totalmente sin contemplaciones sin medias tintas cualquier acusación que tengan o cualquier condena que tengan por seguir una orden del presidente de la república serán perdonados o tendrán perdón presidencial sentenció noboa yo asumo la máxima responsabilidad de esto dijo el jefe de estado ecuatoriano y comandante en jefe de las fuerzas armadas que no le tiembla el pulso para hacer lo que hay que hacer para detener a los terroristas y delincuentes eso es importante que sepan y tengan esa tranquilidad expuso noboa en el mismo acto no vamos a andar tolerando asesinatos directos ha dicho el presidente de ecuador a nuestras fuerzas de orden si nosotros no podemos proteger a la policía y fuerzas armadas no podemos castigar de la manera más dura al que atente contra ellos en cuanto al nuevo cartel noboa dijo que algunas partes del mobiliario como lavadoras y refrigeradoras estaban botadas en bodegas de la aduana este cuartel intermedio de milagro operará en las instalaciones de la antigua unidad educativa héctor aregui chávez inaugurando pues este nuevo puesto policial este lunes en guayaquil daniel noboa participó en dos actos para la entrega de becas internacionales e inauguró el primer espacio integral familiar bueno ustedes lo pueden ver acá la posición del presidente ecuatoriano daniel noboa declara objetivo militar a cualquier criminal que asesine un policía o militar sería el titular entonces de esta información que la compartí apenas hace una hora en x ya tiene más de mil me gusta porque los patriotas despiertos en conciencia por supuesto apoyan la mano dura en contra de la delincuencia en contra de estos criminales que quieren apoderarse de nuestras naciones bueno y estaremos hablando también de el presidente Nayib Bukele de El Salvador que ha inaugurado un nuevo edificio esta vez una sede de google cuya inversión por supuesto está realizada por parte de este gigante tecnológico dueño de google drive dueño de youtube de gmail google docs y bueno demás plataformas android etc es decir un gigante tecnológico de talla internacional google inaugura entonces oficinas en el salvador por supuesto esto a mi entender es positivo porque en el salvador hay ley y orden por cierto a mí que me cerraron mi espacio personal verdad que no me dejan tener un espacio con mi nombre y apellido y mi rostro por ahora por ejemplo con esta nueva oficina de uno mudarse al salvador o de uno dejarle un poder a un abogado en el salvador por ejemplo podría solicitar la reapertura de los espacios que han silenciado que por cierto ahora han cambiado las políticas y ahora bueno antes no permitían por ejemplo hablar del origen de aquel bichito que estaba en el aire en 2019 2020 antes no permitían debatir el tema del fraude electoral no ni siquiera a nivel teórico cómo evitarlo antes era un tema tabú ahora es permitido en la plataforma y bueno la plataforma se ha abierto porque claro tiene competencia a través de otras plataformas más libres como x por lo tanto esto es una buena noticia creo yo que también los creadores de contenido salvadoreños van a estar más protegidos porque en el salvador si funcionan las leyes en el salvador por supuesto tienen un comandante en jefe que da el ejemplo y los fiscales los jueces hacen el trabajo que hay que hacer velan por la libertad de su población así que a mi entender es una buena noticia además traerá empleo trae inversión va a traer competencia seguramente el señor elon moss va a decir bueno ante este tremendo edificio de google en el salvador porque nosotros no vamos a tener uno esto es ubicado en san salvador una de las zonas por cierto donde hay construcciones más modernas nosotros vamos a estar hospedándonos cerca de este edificio en nuestro viaje a el salvador vamos a estar allí ya estamos haciendo la agenda ya tenemos los pasajes comprados vamos a estar un mes en el salvador y bueno vamos por supuesto a grabar todas estas cosas que ha dicho el presidente Nayib Bukele bueno Bukele ha dicho este día estamos inaugurando las oficinas de google en el salvador pero ya hemos empezado a trabajar desde antes no hay niño en el país que no esté trabajando con google en el sistema educativo no entonces bueno Bukele dice hay que meter a los jovencitos hay que meter a los niños en todas estas cosas para mostrar el conocimiento tecnológico hacia el futuro bueno vamos a escuchar que es lo que el presidente Nayib Bukele que ha destacado por supuesto es relevante recoger acá muchísimas gracias creo que comenzamos un viaje en conjunto al gobierno de salvador y google para modernizar el gobierno para traerle quizás mejores cosas a la gente de salvador tenemos hoy varios proyectos ya que realmente están impactando en la salud en la educación en la en la mejora de los procesos y hoy es un hito para nosotros es un hito porque estamos abriendo oficialmente nuestra oficina aquí en el salvador una oficina que para nosotros es un orgullo y bueno se puede ver ahí el lobo gigante que tenemos por lo tanto estamos muy contentos quería agradecer todo el apoyo de usted y cuenta con nosotros para continuar esta relación a largo plazo muchísimas gracias bueno y que dijo el presidente bukele ante este enorme edificio que se ha creado allí por supuesto que además será vigilado por las autoridades no como todas las empresas que están en el salvador van a cumplir la ley las leyes salvadoreñas esto me gusta bastante verdad porque esto no es silicon valley no es california ni es un estado progre no no es un estado gobernado por un patriota que tiene la esférica de poner las cosas en su lugar cuando corresponde y no le tiembla a nadie no le tiembla a la uno no le tiembla al oea no le tiembla al temblorocín otoñal de tartalado y mucho menos le va a temblar a alguna compañía no le tiembla a psoriasis por lo tanto que le hace lo que hay que hacer bueno nadie bukele ha dicho esto es una muestra de que el salvador ya no es el mismo país que antes no estamos donde queremos pero sabemos que vamos en camino en el camino correcto las transformaciones en el país son tan reales que ya no sólo lo ven los salvadoreños también lo están viendo desde afuera claro el salvador está haciendo envidia a nivel mundial cuántas personas no queremos ir al salvador a vivir allá cuántas personas no quieren siquiera turistear y conocer qué hay para descubrir en este hermoso país vamos a escuchar entonces lo que dijo el presidente en allí bukele bueno creo que esto es un ejemplo de que el salvador ya no es el mismo país que era antes como podemos ver este hermoso edificio ahora con el rótulo de google allá arriba es una muestra de que no es el mismo el salvador por supuesto que no estamos en donde queremos falta muchísimo para llegar ahí probablemente no lo veamos en este gobierno pero sí sabemos que vamos en el camino hacia tener el país que todos queremos y las transformaciones que se están viviendo en el salvador son tan reales que ya no sólo lo ven los salvadoreños que es para nosotros lo más importante pero ahora también lo están viendo afuera lo están viendo los inversionistas lo están viendo compañías de las top en el mundo no sólo en el rubro tecnológico como google sino en el rubro total porque google no sólo es una compañía top en tecnología sino que es una compañía top punto este es un hoy este día estamos inaugurando las oficinas de google en el salvador digamos la presencia física más importante o la base de operaciones de google en el salvador pero ya hemos estado trabajando en algunas cosas como por ejemplo todos los estudiantes en nuestro país todos no hay un tan solo niños ningún cantón y ningún caserío en todo el salvador que no tengo un dispositivo con google classroom y eso es algo que no sé si habrá otro país en el mundo tal vez lo haya no lo sé pero para salvadores es un gran paso en la digitalización y en la mejora de la educación de nuestros niños no importa el cacería no importa el cantón todos los estudiantes y todos los maestros están ya trabajando con google classroom y eso va a ser mejorado con nuevos dispositivos con el sistema o ese con el google workspace con google workspace plus en fin vamos a ir mejorando el sistema educativo y lo vamos a llevar desde donde lo encontramos que era básicamente en el abandono hasta donde lo queremos llevar que sea uno de los mejores sistemas educativos del mundo pero obviamente eso no es fácil no es tan rápido y requiere de muchos aliados como en el caso de google que tiene la tecnología que pues obviamente nosotros necesitamos para llevar a nuestra niñez igual en salud bueno el presidente Nayib Bukele velando por la educación qué importante la educación qué importante es un país con educación esto sumado a que Bukele ordenó la eliminación de la propaganda del lobby lg de las 3000 letras y el arco iris y la ideología del genaro en las escuelas te dice que el futuro del salvador está garantizado y será patriota porque algo que hacen los comunistas es adoctrinar a los pequeñines por eso que le se le está adelantando y está diciendo nosotros lo vamos a educar al estilo de los valores tradicionales conservadores y al estilo que los salvadoreños sabemos sacar a nuestra nación adelante lo hemos demostrado bueno me gusta esta tremenda edificación imagínense ustedes una persona que tiene un local cerca de este edificio que se va a inaugurar cuántos empleados no tendrá este edificio un local de comida un local de distribución por ejemplo de equipamiento para oficinas cualquier clase de negocio que esté alrededor de este edificio se va a beneficiar seguramente también los edificios de vivienda que están alrededor se van a beneficiar no obviamente el tema de alquileres tema de gente que va a comprar apartamentos gente que va a trabajar acá que necesita vivir cerca señores esto es positivo es positivo que llegue bueno yo le digo el señor Elon Musk se va a dejar ganar por google señor Elon Musk usted que es uno de los hombres más millonarios del planeta usted que es amante de la libertad de expresión pues yo creo que es hora de que haya un un gran edificio de x se puede mudar de brasil donde lula da silva lo está sacando a patadas porque quiere cerrar la libertad de expresión prohibir la libertad de expresión a través de x eliminar esa plataforma convertir a brasil en una dictadura y se lleva a su oficina acá al salvador ahí lo tienen y bueno empiezan a competir estos titanes tecnológicos además que bueno x le está poniendo el listón alto a las demás redes sociales en tema de la libertad de expresión y libertad informativa libertad de conciencia y libertad de opinión así que me parece esto bastante positivo bueno también porque le ha dicho este día estamos inaugurando las oficinas de google en el salvador ya hemos empezado a trabajar desde antes por nuestros niños bueno las transformaciones en el salvador no son tan reales que no sólo las ven aquí sino también afuera del país el salvador creciendo bueno y la narcodictadura del genocida narcomojón super pendejo alias super bigote narcolasma burro el elefante ásico tirano totalitario dictador suelo platanero de venezuela ha recibido lo que él tanto le duele sanciones económicas porque a estos ladronzuelos comunistas que roban a diestra y a siniestra les duele que le den en el bolsillo por eso le estaba suplicando que le quitaran las sanciones económicas bueno creo yo que yo güey fue demasiado benevolente demasiado amigo demasiado cómplice del narco genocida le dio tres anchos meses para que él llenara las arcas de dólares para seguir robando y para seguir comprando equipamiento a china comunista y a rusia para reprimir al pueblo venezolano demasiado lento el destartalado otoñal pero pero más vale tarde que nunca dicen por ahí y este señor ha recibido este durísimo golpe la dictadura de maduro a través de los eeuu recibirá la reactivación de sanciones económicas selectivas a empresas que están a mano de personajes siniestros y macabros que tienen sanciones económicas selectivas no se preocupen que seguirán llegando toyota es último modelo vehículos deportivos que valen más de 150 mil dólares para los para los narco chavistas o sea no es un bloqueo que va a bloquear comida que va a bloquear algún alguna clase de producto o servicio en venezuela los narco chavistas seguirán viviendo su vida de lujo por ahora mientras que estén en el poder pero las sanciones serán selectivas a personeros a corruptos y a testaferro estadounidense anunció que no renovará la licencia que levantaba las sanciones al sector petrolero y de gas a venezuela aquí lo ven ustedes estados unidos repondrá las sanciones a venezuela por la persecución del chavismo a la oposición bueno si es que lo que hay en venezuela se puede llamar oposición no estos partidos izquierdistas de la señora maría corina machado que es de centro liberal hasta los señores que lo acompañan que la gran mayoría voluntad popular por ejemplo leopoldo lópez es de la internacional socialista es decir bueno esto es zamuro cuidando carne esto es socialistas lai versus comunistas extremos izquierda suave contra izquierda extrema pero bueno así de mal está ahora mismo venezuela por supuesto nosotros buscamos construir una verdadera oposición de verdadera derecha patriota radical sin medias tintas al estilo bukele el estilo no boa al estilo donald trump al estilo bolsonaro el estilo milei al estilo meloni al estilo víctor orván patriotas a rajatabla sin duda alguna pero bueno a falta de avances por parte de el genocida y carnicero maduro buscado por la dea y sus secuaces en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta es decir de estos acuerdos de barbado yo se los dije maduro es un tirano se va a limpiar el trasero con esto le da igual eeuu no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril en tres días de dos mil veinticuatro dijo el portavoz del departamento de estado de los estados unidos de norteamérica bueno el narcomojón recibe un golpe donde más le duele bueno el narcomojón genocida está tan desorbitado que a través de esta nueva ley ley antifascismo usted decir verdad que está recibiendo esas sanciones selectivas la dictadura lo puede llevar a la cárcel porque no hay libertad de violación en venezuela como pasa ahora en brasil así de mal está venezuela ya ha convertido en cuba no hay una nueva cuba por ahora por ahora porque yo sé que más temprano que tarde con el regreso del titán donald trump las cosas van a estar en orden y como tienen que estar mientras tanto por supuesto hay que seguir construyendo una ruta patriota para venezuela bueno el tirano ha recibido un duro golpe donde demás le duele bien mira esto la verdad siempre triunfa tú no puedes tapar la realidad hoy un hombre un valiente patriota le gritó en un evento rodeado de batiz blancos al señor pedro sánchez presidente de españa del gobierno español por siete votos tienes el culo roto bueno este español me representa le salió del alma ya lo voy a colocar para que ustedes lo escuchen en un hospital de asturias españa este patriota representa todos los patriotas que detestamos el comunismo un valiente estás de acuerdo bueno más de cinco mil personas me contestaron que sí en equis y esto para mí es un delay le salió del alma por siete votos tiene el culo roto bueno y además español no el cante que lo caracteriza escuchemos esto a continuación bueno me encanta que el hombre no se callaba no yo me imagino que estaba como el rey de españa cuando le iba a chávez porque no te callas y pedro sánchez venezolano estaba demasiado incómodo cuando le dieron este sopapo en toda la boca para que dejara de decir pendejada socialista más no poder bueno aquí tenemos otro ángulo por siete votos tiene el culo roto la verdad siempre no se puede caer pero hasta lo que estaban presentes se cuajaron de la risa cuando escucharon tamaña frase tremendo opción que recibió tremendo pepinazo el socialista pedro sánchez que por cierto a donde sale lo lo rechazan ojalá ojalá españa próximamente tenga santiago bascal dirigiendo ese hermoso país buenos días y gracias a los medios de comunicación por atender esta importante bueno ya te escuchamos el culo roto quedó con el culo roto definitivamente después de esa tamaña frase los que estaban presentes no podían ocultar la carcajada y tuvieron que disimular un poco escuchando a la verborrea socialista de este individuo de este desagradable sujeto bueno un poco de risa no es importante también a nivel de del día a día no sobre todo en españa bueno un país donde como ustedes saben los impuestos son cada vez más altos donde la donde la inmigración está desbordada donde la inseguridad está desbordada y entonces bueno por supuesto el país está casi al borde del colapso con este hombre muchas quejas muchas críticas y la gente se expresa así vean ustedes esto en cuanto a la inseguridad esto es una cosa espeluznante un joven invitó una muchachita una dama una veinteañera invitó a unos inmigrantes a su casa en españa y la mataron a ella y a su familia para robarles europa necesita hacer deportaciones masivas de ilegales para poner orden y cuidar la vida de sus ciudadanos estás de acuerdo bueno más de dos mil personas me dijeron que si escuchen esto esto es espeluznante pasa en europa pasa en los estados unidos y ojo yo estoy a favor de la migración o de la inmigración legal legítima apegada a la ley con el respeto de las personas que llegan a una casa ajena y deben adaptarse a las leyes de ese país y ser agradecido y lo que usted se lo calla para sus adentro o en privado lo ventila sin hacerle daño a los demás bueno vamos a escuchar entonces por acá justamente estas impactantes noticias señores que llegan desde españa lamentables además también y por eso bueno la gente le grita estas cosas a pedro sánchez novedades importantes sobre el crimen en chiloheches en guadalajara de unos padres y su hija hay varios detenidos ya hablamos de un triple asesinato y todas las hipótesis estaban abiertas pero noelia camacho que ha trascendido en las últimas horas bueno pues fuentes de la investigación nos confirman que ninguno de los detenidos es pariente directo de la familia asesinada en chiloheches tampoco se trata de un caso de violencia de género los detenidos son jóvenes apenas 20 añeros y viven en este pueblo en pioz serían conocidos de la hija de este matrimonio laura de 22 años que también fue asesinada a puñaladas y de su ex novio y el móvil sería el intento de robo un intento de robo que salió mal nos confirman los vecinos de pioz que la guardia civil ha estado durante toda la mañana justo debajo de esta casa que ven al fondo para intentar detener bueno joven landese en su máximo esplendor y Pedro Sánchez riéndose déjame hablar déjame decir mi verborrea socialista cualquier parecido con una república bananera es pura coincidencia bueno y esto pasó en horas de la mañana para nosotros en américa horas de la tarde cercano al mediodía en Sydney Australia donde un pastor fue atacado por un terrorista islamista extremo yihadista es decir seguidor de la guerra santa se le escuchó gritar alu akbar mientras que atacaba a este famoso pastor cristiano de la iglesia de cristo el buen pastor en el suburbio de wakale en Sydney Australia el sacerdote fue apuñalado varias veces por suerte su vida no corrió riesgo es decir fueron lesiones que no comprometieron venas o arterias principales y que no impactaron en ningún órgano bueno a este joven lo detuvieron algunas imágenes dicen que los presentes le cortaron los dedos imágenes fuertes por supuesto no las vamos a mostrar acá por respeto a la plataforma youtube y sus normativas y adicionalmente esto originó una masiva protesta de personas diciendo estos extremistas no los queremos acá bueno espeluznante señores espeluznante lo que está sucediendo en algunos países del mundo lamentable también por supuesto y esto ocasionó una respuesta en la gente indignada donde cristianos de australia protestaron masivamente tras el atentado terrorista en una iglesia donde un magrebí apuñaló un sacerdote cristiano no los queremos australia siempre será cristiana dicen los manifestantes molestos por el yihadista que cometió este atentado bueno algunos medios de comunicación recogían decían que habían sido apuñaladas en total tres personas es decir fue un evento terrorista en toda en toda la línea aunque bueno las autoridades dijeron que no que ellos no no evaluaban eso como un atentado terrorista pero los presentes decían lo contrario porque bueno escuchaban por supuesto todas las declaraciones una multitud se amutinó frente a la iglesia donde apuñalaron a un obispo y tres personas más en australia la multitud exigía que la policía le entregara al sospechoso bueno querían darle un masaje de reflexología conocido en latinoamérica como la famosísima paloterapia el obispo está fuera de peligro de muerte y se recuperará según las autoridades bueno por supuesto hacemos votos porque ninguna de estas personas muera y por supuesto que todas se recuperen lo antes posible porque realmente estas cosas son condenables al 100% detestables esto que ha sucedido bueno vean ustedes que los manifestantes hasta tiraban piedras le pedían a la policía que entregaran entreguenlo entreguenlo entreguen al individuo que bueno el joven landés también de origen Magrebí Betiañero se reía mientras era capturado para él bueno había cometido como una especie de chiste algo gracioso algo le daba risa al hombre después de cometer este atentado esta es la foto del hombre que ha apuñalado a un sacerdote cristiano y a tres personas más en la iglesia de Uacalé Sidney hoy los presentes señalan que el hombre musulmán y posiblemente inmigrante algunos decían que gritó Alu Akbar otros decían cuando fue arrestado que el jovencito expresaba esto es por meterte con mi profeta que bueno el pastor allí es de ideología patriota bien marcada y bueno como él no se prestaba a la agenda de estos señores recibió este ataque bastante fuerte por cierto esta situación que ha ocurrido bueno vamos a hablar señores de algo que pone el mundo al borde de la tercera guerra mundial como les contaba ayer en el directo que por cierto tiene ya casi 14 mil visualizaciones muchas gracias a todos por el apoyo a través de la plataforma youtube no en libertad media y gracias también pues a los que nos ven a través de x muchas más visualizaciones por supuesto x que ha sido liberado ahora los algoritmos ayer estuvimos con 12 mil 500 personas casi 13 mil personas en total en las dos plataformas en vivo escuchando nuestro análisis ayer les había dicho a todos ustedes que esto iba a escalar que iba a obtener una respuesta el régimen de irán bueno ahora la fuerza aérea de israel ha terminado de prepararse para un ataque contra irán según el canal 13 podríamos ver la respuesta militar de israel en pocas horas y una escalada en el conflicto contra irán es decir la fuerza aérea ha dicho estamos listos esperando las órdenes del presidente y del premier también y de este gabinete de gobierno que está llevando a cabo el liderazgo en israel irán declara una alerta de seguridad máxima en respuesta a esto están en alerta preventiva para sus vuelos en varias regiones del país ante una inminente acción militar de israel irán sentirá la ira y la respuesta del estado de israel y su poderoso ejército y bueno también en horas de la mañana el mundo pudo observar ataques aéreos defensivos de israel contra posiciones de los terroristas de hezbolá al sur del íbano por cierto manifestantes pro hezbolá estuvieron en los estados unidos más adelante ahora que entremos en el bloque en el segmento de noticias de estados unidos estaremos hablando de esto es decir que células pro terroristas de hezbolá y de jamás ya estarían dentro de los estados unidos lo cual es peligroso por cierto cerraron el acceso a un gran aeropuerto si lo hubieran hecho trumpistas si lo hubieran hecho republicanos seguramente el mundo estaría hablando de esto pero como lo hicieron estos señores izquierdópatas muchos de ellos adoradores de grupos terroristas pues pasa por debajo de la mesa de los medios tradicionales de la manipulación masiva israel pasa ahora a la contraofensiva militar contra sus enemigos que atacaron en conjunto contra irán bueno estas fueron las imágenes que se pudieron ver en el líbano recuerden que desde el líbano el grupo terrorista hezbolá realiza también ataques hacia suelo israelí creo que ya Netanyahu ha sopisado el nivel el alcance del ataque aunque bueno algunos medios de comunicación hablaban de que Netanyahu estuvo rechazando llamadas de otros líderes mundiales que le pedían por completo frenar el ataque o la respuesta Netanyahu ha dicho no va a haber respuesta seguramente ya los Estados Unidos están informados del nivel del alcance y las posiciones que van a atacar porque esto es lo que lo que pidió Joe Biden a fin de evitar sorpresas y un conflicto mundial y bueno Patricia Bullrich ministra de seguridad de Argentina se refirió a esa materia y dijo el llamamiento a la paz no es la posición de Argentina estamos con Israel por convicción gane o pierda Argentina va a estar con ese lado les vaya bien o les vaya mal ella dice entonces que no negocian sus posiciones que mi ley está con Israel en un 100% y vamos a escuchar entonces lo que dijo la ministra de seguridad en este caso de Argentina Patricia Bullrich el presidente planteó que nosotros no estamos a resultados de la guerra con Israel nosotros estamos con Israel por convicción estamos con Israel con Estados Unidos con Europa con el mundo occidental por convicción porque creemos en la filosofía de la democracia de la defensa de los derechos humanos de los países libres donde las personas pueden elegir su vida en libertad entonces no es un tema de ganar o perder no es un tema sino que es un tema de qué tipo de sociedad queremos para la Argentina y cuando históricamente estuvimos ahí declarando la guerra tres días antes que la guerra terminase en la segunda guerra mundial Argentina entró en una situación de crisis y de aislamiento muy profundo cosa que no queremos la neutralidad no es la posición argentina la neutralidad no es la posición argentina digamos los mensajes políticamente correctos como el llamamiento a la paz no es la posición argentina la posición argentina es que los estados que pertenecen a las democracias al mundo occidental que tienen valores compartidos con argentina argentina va a estar de ese lado les vaya bien o les vaya mal bueno acá Patricia Burris lleva la línea del presidente Javier Milei si bien ideológicamente está correcto por supuesto hay que condenar al estado el régimen autoritario de Irán que además bueno viola las libertades internamente es un régimen siniestro amigo de las dictadoras en nuestra región también hay que sopesar en este caso pues qué nivel de apoyo puede darle a Argentina en este en este momento a Israel hasta dónde puede llegar ese alcance eso es lo que considero yo que habría que evaluar pero bueno Patricia ella dice nosotros estamos en esta línea de apoyar Israel como los Estados Unidos y como Occidente está bien a nivel ideológico está acertado aunque ellos dicen que bueno en su caso ellos no van a ser neutrales ellos en caso de que hay un ataque en contra de Israel van a ofrecer ayuda frontal sin ninguna clase en este caso pues de tapujos lo cuentan de esta manera y bueno ahí lo importante es saber hasta dónde puede llegar el apoyo porque si se te pasa la mano en apoyo como hace los Estados Unidos con Ucrania empiezas a desestabilizar tu propio país a nivel económico y bueno mi ley no quiere hacer esto entonces hay que en este caso medir con una balanza lo delicado de este ambiente que esperemos no escale hasta una guerra mundial que no sea necesario que otras naciones de occidente pues se involucren en este conflicto ojalá se logre desescalar aunque no es lo que se ve ahora mismo en el panorama bueno el gobierno de Meleí elevó el nivel de seguridad y reforzó el control de las fronteras por el ataque de Irán a Israel es más ya el gobierno oficialmente dijo que en la triple frontera habían ellos detectado elementos células del grupo terrorista Hezbollah así anunció el vocero presidencial Adorni quien también afirmó que el gobierno de Meleí está en contacto con agencias de defensa internacionales para monitorear la situación y coordinar políticas de seguridad interior luego del ataque de drones y misiles por parte de Irán a Israel el gobierno del presidente Javier Meleí confirmó el día lunes el aumento del nivel de seguridad de Argentina y que ha tomado la determinación de reforzar los controles fronterizos bueno parte de las reacciones ¿no? de este conflicto y bueno algunos medios internacionales reportan que Joe Biden insiste y sigue presionando a Netanyahu para que desista de volver el ataque a Irán le dice trágate esto completico no hagas nada quédate quietecito por cierto el primer ministro de Irak visitó también la Casa Blanca el destartalado otoñal se quedó dormido en la silla o cuasi dormido bueno es el estado natural de él ¿no? no es algo que vaya a variar en un intento de sacar a las últimas tropas estadounidenses que quedan allí en Irak bueno este es el video que comparte por ejemplo el periodista Benny Johnson dicen las mismas personas que utilizan a Maggie Haberman como fuente para afirmar que Donald Trump se quedó dormido durante su juicio lo cual es falso negará numerosas veces que Biden pareció quedarse dormido ante la cámara bueno yo quiero que ustedes vean esto díganme ustedes si el hombre está dormido o no está dormido y si no está dormido bueno parece que el hombre se va quedando dormido ¿no? el destartalado otoñal bueno aquí lo ven ustedes ¿no? parte de estos fragmentos claro esto no es relacionado con el tema de de la visita de este señor de Irak ¿no? obviamente este es otro personaje aquí nosotros lo estamos viendo Naftali Benet esto también tiene que ver por supuesto con las declaraciones ahora recientes en el caso de Trump de que él se había supuestamente quedado dormido en su juicio en la ciudad de New York lo cual es totalmente falso por cierto Trump miró a ese periodista si no estoy mal es de New York New York Post que había dicho que Trump se había quedado dormido ¿no? entonces prácticamente bueno el estado de Biden es la sognolencia bueno ustedes le pueden ver la cara acá esta sí es la fotografía ¿no? el primer ministro era aquí Mohamed Sia al Sudani y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden prácticamente bueno estaba en un estado no precisamente de lucidez total si bien bueno acá el representante de Iraquí estaba bastante lúcido Joe Biden bueno se notaba con una una cara bastante gelatinosa unos ojos bastante caídos un sueño permanente sleepy bueno prácticamente derritiéndose en vivo directo para la cámara tratando de evitar una guerra mundial luego de que el mundo se ha convertido en un hervidero y bueno con las características notitas que a él lo acompañan como los niñitos en el colegio que hacen una exposición y no se la memorizan y bueno última hora en la madrugada hacen algunas anotaciones por lo menos para hacer el intento de decir algunas frases y no quedarse que llegaba ante la exposición y quedar sin puntaje ¿no? en este caso bueno vemos a un Biden totalmente fuera de sí que ha metido al mundo al borde de la tercera guerra mundial bueno Netanyahu pide a la comunidad internacional seguir unida frente a la agresión iraní Israel valora profundamente el apoyo de los Estados Unidos el Reino Unido Francia y otras naciones para frustrar el ataque iraní contra Israel ha publicado Netanyahu en su cuenta oficial el primer ministro en la red social X para Netanyahu Irán se ha sobrepasado está llevando a cabo una campaña de agresión a gran escala directamente y a través de sus aliados Hamas y otros no solo contra Israel sino también contra el oriente próximo a la comunidad internacional debe seguir unida y resistir esta agresión iraní que amenaza la paz mundial ha reclamado Netanyahu como diciendo señores bueno ahora si ustedes me apoyaron para defenderme también apoyen en este caso cuando yo contraataque y de una elección a el régimen iraní algunos plantean que Israel está buscando el derrocamiento del régimen iraní para que hayan nuevas elecciones y de esta manera pues haya un gobierno que sea más calmado y que sepa convivir con sus vecinos allí en esa región del Medio Oriente bueno esto es de ayer tuvo más de 9000 me gusta en X en mi perfil arroba Eduardo Menoni se los quería compartir es una manifestación que se llevó a cabo en Japón el 13 de abril esto lo publiqué ayer miles de personas en Japón participaron en una protesta masiva contra la organización mundial de Mr. T. Satanón y el nuevo orden mundial de la gente globalista y comunista bueno estos patriotas salieron a las calles a decirle no a aquella organización y no al cese de la soberanía de Japón bueno los japoneses bastante bastante han resistido a estas ideologías de izquierda y ellos no temen salir a la calle a protestar por sus derechos y para defender sus ideales bueno por cierto comando israelí también según Braver desde los Estados Unidos operan dentro del Líbano para derrocar a Hezbollah bueno ya estuve mostrando anteriormente un video que les ilustraba a todos ustedes los ataques defensivos que estaba realizando Israel y ahora vemos esto que es parte de la escalada hasta donde llevará esta escalada esperemos que no a una guerra mundial algunos dicen que estamos ante la antesala de la guerra mundial o ya en la misma guerra mundial toca esperar cuál es la respuesta porque en base a esto nosotros vamos a poder decir de manera tajante y categórica que si se entra a una guerra mundial o que no es así o que sigue siendo una guerra en medio oriente pero bueno llegó al diente que le faltaba el peine y ahora mismo Kim Jong-un ha dicho que se prepara para el lanzamiento de un segundo satélite espía para vigilar a los países hostiles bueno este señor que estaba calmadito cuando estaba Donald Trump tú te acuerdas que Trump visitó a Kim Jong-un cruzó la frontera de las dos Coreas le pidió permiso a Kim Jong-un dio un paso de Corea del sur a Corea del norte le dijo a Kim Jong-un pon un pie en Corea del sur entra Corea del sur y ahora entramos los dos juntos de la mano a Corea del norte y vamos a dialogar bueno Trump logró pacificar a este hombre porque Trump le dijo que Trump tiene las esféricas de titanio por eso es el titán patriota y entonces le dijo así de frente le dijo bueno mira Kim nosotros en Estados Unidos tenemos un botón rojo atómico más grande que el tuyo y ya lo hemos probado refiriéndose a Hiroshima y Nagasaki entonces le dijo mira aquí hay dos opciones o nos destruimos los dos y Estados Unidos te va a destruir primero o pacificamos esto o nos respetamos los dos bueno tú por allá yo por aquí y el mundo en paz y tranquilidad nosotros no te vamos a no te vamos a atacar no te vamos a dañar pero exigimos lo mismo devolvete loco a tirar coheticos semanales para tú amenazar a Corea del Sur o amenazar a los vecinos a Japón poner en vilo a Asia no lo vas a hacer yo me acuerdo que criticaron mucho a Trump por eso dijeron que eso era ser servil que Trump se había arrodillado que Trump se había bueno casi que colocado en posición supina genuflexa lo mismo decían cuando Trump se reunía con Putin lo mismo decían cuando Trump se reunía con Xi Jinping no es que Trump tenga la misma ideología pero Trump representa al gobierno más poderoso representaba en aquel momento como presidente formal de los Estados Unidos en este caso a la nación más poderosa bélica a nivel mundial entonces que iba a hacer Trump que querían estos globalistas que querían estos progres que Trump se pusiera a pelear con Putin que Trump se pusiera a pelear con Kim Jong-un que Trump se pusiera a pelear de tú a tú con Xi Jinping entonces bueno se destruye el planeta no queda nada o quedan los que están metidos en un búnker creyendo que van a poder gobernar una sopa radioactiva que quedara en el planeta con lluvia ácida con la tierra arrasada porque la tierra dejará de ser fértil y bueno los pocos que logren quedar con vida bueno vivirán un infierno en la tierra Trump que es un tipo sabio un tipo inteligente un tipo preparado prefiere la sabiduría hay que saber que guerras pelear hay que saber en que momento pelear hay que elegir las batallas hay que aplicar el arte de la guerra tenga tus enemigos más cerca que tus amigos para tenerlos controlados y vigilados la guerra se gana cuando hay paz y esta es la filosofía de Trump y de los patriotas de que te sirve a ti estas guerras largas estas guerras casi infinitas Rusia y Ucrania que ha traído de bueno díganme que ha traído de bueno para Rusia y que ha traído de bueno para Ucrania nada Trump dice sentémonos a negociar y ojo que no es cobardía porque Trump le mandó un bombazo a Soleimani le mandó un dron selectivo no fue una guerra fue una operación quirúrgica Trump no es cobarde Trump el que amenaza a los Estados Unidos y Occidente le da su lección pero una cosa es un bombazo selectivo y otra cosa es ya iniciar una guerra poner a soldados sobre el terreno arriesgar vidas de compatriotas y esto es lo que evitó Trump bueno ahora el diente que le faltaba el peine otra vuelta más para el ventilador de Joe Biden que ya tiene a Rusia y Ucrania que ya tiene ahora Israel Palestina e Irán súmale que viene China y Taiwán y ahora Kim Jong-un que dice bueno yo lanzo un satélite espía si al satélite espía de repente le mete unos unas ojibitas nucleares bueno de repente se van ahí volando para espiar un poquito mejor ¿no? con Trump este hombre no se hubiera atrevido a hacer esto con Donald J Trump le guste o no le guste los progres le guste o no le guste que no a quien dice que Trump Trump es malo que Trump odia a los latinos que Trump es racista que se dejan llevar por teleinmundo y unificción me da igual pero Trump pacificó al planeta logró acuerdos de paz y no estamos metidos en este berenjenal donde ahora no se sabe que pues a lo mejor yo me acuesto ahorita terminamos el directo nos acostamos todos y amanecemos y bueno un hervidero en el medio oriente que lleve después una escalada catastrófica para el planeta ojalá que no hacemos votos por la paz pero esto puede pasar con este señor las elecciones tienen consecuencias ay don Menoni a mi no me gusta la política don Menoni yo soy más de ver la rosa de Guadalupe Dios mío mamertina voy a vomitar uno tiene que saber elegir líderes conscientes ay es que a mi no me gusta la política la política sucia don Menoni no la política no es sucia hay político sucio que es diferente y nosotros tenemos que limpiarla como está haciendo Donald Trump drenando el pantano y como está haciendo Elon Musk que sin ser político está haciendo más que mucho político dándole libertad a las personas a través de la libertad económica que da la empresa de la red social que él controla que es X el poder judicial de la cámara de representantes cita a X Corporation por la censura brasileña las leyes de Estados Unidos impiden que X participe en actos de corrupción que violen las leyes de otros países que es lo que el juez de la corte suprema de Brasil el tirano Alexander de Moreira exige que hagamos escribido Elon Musk entonces claro el poder judicial de la cámara de representantes dominada en su mayoría por republicanos trumpistas de derechos patriotas conservadoras republicanas le están diciendo a Elon quédate tú tranquilo quédate tú tranquilito ¿por qué? porque Demorei puede mandar esas órdenes al FBI y meter un problema aunque usted no lo crea pero podría meter un problema a Elon Musk entonces claro el comité judicial el poder judicial de la cámara de representantes va a investigar entonces va Elon con X corporation va a decir mira no nosotros no podemos violar la libertad de expresión la constitución brasileña que este tipo nos están ordenando que nosotros nos las pasemos por el arco del triunfo y de golpe y por raso saquemos a la gente de X porque este tipo no le gusta la disidencia no le gusta la libertad de expresión no le gusta los libres pensadores los críticos la oposición y esto protege a Elon Musk protege a X corporation protege la libertad de expresión al final porque bueno ahora la agencia de telecomunicaciones Anatel de Brasil está averiguando cómo proceder para sacar a X de Brasil así de tirano son porque aquí se ha convertido la plataforma la plaza pública donde la gente debate a nivel político y a nivel informativo porque bueno si tú quieres ver el bailecito y no sé qué y me electrocutaste Pedrito para eso tienes tiktok si tú quieres ver bueno no que la playa y los perritos y no sé qué tienes Instagram Facebook bueno eso casi ni se usa ya eso te ha mandado a recoger como quien dice poquitica gente bueno Facebook ahora está lleno de novelas que duran 10 minutos novelas de todo micro novelas se convirtió en Facebook bueno como la mini rosa de Guadalupe Facebook tú entras y puras novelas puras cosas de riso y novelas YouTube bueno en su mayoría es contenido family friendly si no es Luisito comunique y viajecitos y no sé qué es cosita family friendly no la misma cosita muñequitos y no sé qué y entonces X es la plaza de debate público informativo y de política esas son las redes sociales de hoy en día eso es lo que hay por eso X o sea el pilar fundamental de muchas democracias hoy se da a través de la verdadera democratización en las redes sociales donde muchas veces los tiranos lo pueden controlar mira tú la importancia de lo que ha hecho el señor Elon Musk que algunos no la tenían clara no la veían y ahora la ven bueno más cuando Elon Musk se acerca por ejemplo Javier Milley que ideológicamente libertario y presidente de una nación que logró llegar al poder y a la fama a través de los medios tradicionales y luego el grueso a través de Twitter a través de X ahora ¿no? desde que está el señor Elon Musk o sea así de importante la libertad algunos dicen ay pero que vas a cambiar tú Eduardo Menoni haciendo videos y publicando tu video eso no cambia nada Eduardo Menoni bueno no sabe la gente están dormidos les hace falta un taco de dinamita informativa en el trasero para salir volando y despertar en conciencia ¿no? a lo mejor ahí llegan al nivel de un satélite de Starlink y agarra conexión cerebral y de repente despiertan porque la batalla cultural la batalla informativa la batalla política la batalla social el debate de ideas transforma a la gente ¿quién maneja un tanque de guerra? un ser humano si tú le cambias la mente a ese ser humano ese tanque se puede mover o no se puede mover se puede mover a favor de la libertad o se puede mover a favor de destruir y de reprimir todo está acá aunque algunos todavía no lo han entendido bueno los argentinos transformaron su país y echaron a patadas a los comunistas cosa increíble ni Millet se grilló los 12 puntos de ventaja que ganó sobre Sergio Massa y la batalla se dio principalmente a través de X así de importante es así de fuerte es el calibre de lo que estamos hablando nosotros acá y bueno nos estamos enterando de lo que pasa en Medio Oriente en tiempo real a través de X hay pro palestinos hay pro iraníes los zurdos que salen a defender a estos terroristas por supuesto también estamos los que estamos del lado de Israel y del lado de Occidente pero ahí usted puede debatir está bien esa es la ventana y tiene que haber esa ventana hay que ver lo que sucede de un lado y del otro no podemos ser tampoco ciegos ni negar la realidad bueno Estados Unidos ya llegamos al bloque informativo de Estados Unidos casi mil personas conectadas ahora mismo a través de Libertad Media vamos a ver cuando tenemos en X 4400 personas para un total de 5400 muchísimas gracias que están en vivo hasta el momento fíjense ustedes Estados Unidos en específico el estado de Tennessee o Tennessee el senado de Tennessee aprobó recientemente un proyecto de ley para permitir la pena de muerte para los violadores de niños apoya esta poderosa medida yo al 200% bueno al 1000% un millón por ciento apoyo esto Tennessee aprueba el proyecto de ley para dar pena de muerte vía legal por supuesto irán a juicio tendrán legítima defensa abogados testigos pruebas sentencia definitivamente firme luego de esto si es declarado culpable en sentencia definitivamente firme podrán aplicar la pena de muerte ¿estás de acuerdo con la pena de muerte para violadora de menores? pero esto lo puse iniciando el directo ya tiene más de 1000 me gusta y estoy esperando nada más y nada menos que llegue el titán patriota de T a la presidencia así está en la cárcel le puede ser presidente de los Estados Unidos y autoindultarse y salir de la cárcel la constitución se lo permite caso tal de que estos locos quieran convertir a Trump en un Nelson Mandela aunque Nelson Mandela bueno era progrede izquierda pero un tipo que va a salir de la cárcel como presidente si estos tipos se atreven a serlo señores la victoria de Trump está garantizadísima porque van a convertir a Trump en un martel lo convierten en un tipo que bueno como con apenas aquella esa foto de archivo criminal la gente se tatuaba la foto la comunidad de los negros decía bueno somos negros con Trump porque a nosotros también nos han perseguido por nuestra por nuestra ideología entonces comparaban a Trump con Malcolm X comparaban a Trump pues con todos estos luchadores en su momento en los Estados Unidos por el derecho de los negros que también fueron encarcelados por delitos ideológicos por delitos políticos si con una foto lograron eso con Trump imagínate tú si lo meten preso no se van a atrever no se van a atrever a hacerlo porque ellos saben lo que van a provocar y ellos saben que los Estados Unidos hay segunda enmienda y que por eso los Estados Unidos no ha tenido en su historia republicana una dictadura porque la gente defiende las libertades Tennessee ejemplo a seguir como también lo es Florida donde hay leyes exactamente como estas a los traficantes a los violadores a los que toquen a menores a pequeñitos hay que darle lo que ellos se merecen su oportunidad de defenderse somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario pero demostrado que se consumó un crimen que involucró un pequepeque bien puede recojar las maletas y cuelgar los tenis porque la justicia debe actuar con todo el peso arrollador de la ley para esta clase de delincuentes que si son capaces de tocar lo más agarado lo más inocente que es un niño son capaces de cualquier cosa si no respetan a un niño no respetan nada yo aplaudo esto bueno mira esto en los Estados Unidos señores células yo se los dije que habían células vivientes allí el FBI ya lo ha comprobado el buro de investigaciones advirtió hoy en suelo norteamericano estadounidense personas levantaron la bandera de Hezbollah y se atrevieron a quemar la bandera de los Estados Unidos y gritar muerte a los Estados Unidos en suelo en territorio estadounidense bueno así será que la misma policía le quitó la bandera a estos individuos que deberían ser arrestados ¿no? investigados por este sentimiento anti estadounidense además enarbolando banderas extranjeras de un grupo abiertamente terrorista como lo es Hezbollah que ahora mismo está atacando al pueblo de Israel estos son los seguidores de la izquierda radical tan radical que ni siquiera le gusta a Joe Biden porque han dicho que Biden no ha hecho nada para frenar a Netanyahu o a Netanyahu bueno en New York una manifestante un manifestante pro palestino prendió fuego una bandera estadounidense mientras otro manifestante sostenía el cartel que decía Palestina libre otra vez otro de los manifestantes fueron vistos ondeando las banderas de Hezbollah y cantando muerte a los Estados Unidos ya estás prestando atención bueno lo que le falta es cantar a Lueckbar para que completen el coro completo bueno esto es increíble señor y no puede faltar la bandera palestina y la bandera del grupo terrorista además bueno por cierto ese que está quemando la bandera estadounidense que parece ser un miembro activo del lobby LG de la 3000 letras no duraría ni 5 segundos libre en Palestina porque allá persiguen al grupo en cuestión no tienen los derechos que tienen en occidente ¿no? bueno condenable esto también al 100% señores si fueran seguidores de ET ya estarían presos y bueno Laura Loomer periodista norteamericana estadounidense pro Trump dijo estoy en el meeting de jamás en New York y ya estaba reportando por supuesto el caso de Donald Trump que se llevó a cabo hoy en la mañana este caso penal se fue a Wall Street y dijo una estúpida terrorista me acaba de golpear la cara con su bandera de jesbolá bueno estos señores tampoco les gusta la prensa libre occidental ¿no? no están acostumbrados a esto mucho menos al debate de ideas por eso son radicales violentos los cuales condenamos repito nosotros apoyamos la paz y el debate de ideas bueno todos los carriles de la salida de Kennedy Expressway en el aeropuerto internacional O'Hare en Chicago han sido bloqueadas por manifestantes pro palestinos se vieron personas saliendo de sus autos y haciendo una larga caminata hasta la terminal para no perder sus vuelos el viaje de vehículos hacia O'Hare puede verse sustancialmente retrasado esta mañana debido a la actividad de la protesta en la I-190 advirtió el aeropuerto espectáculo de payaso ahora bien si fueran trumpistas que agarren y cierran una calle de esta manera que les harían seguramente bueno hasta meterían preso a Trump y le dirían bueno usted es el autor psicológico el autor intelectual de este cierre por lo tanto usted va detenido porque usted ha afectado la vida de cientos de personas que viven en sus vehículos ambulancia equipo de emergencia gente que tenía que llegar a sus vuelos y bueno le ponen una multa de mil trillones de dólares a Trump si hubiese sido si hubiese sido trumpista pero bueno como son pro palestinos tú sabes eso pasa por debajo de la mesa suave es como si fuera una protesta climática ya es parte del ambiente ya es parte allí de el escenario y para los progres todo esto está bien para ellos no pasa nada si lo hacen ellos todo es maravilloso si lo hace la derecha por supuesto pegan el grito en el cielo manifestantes pro palestinos irrumpieron en el puente de Brooklyn y están bloqueando el tráfico y según se informa un manifestante ondeó la bandera de Hezbollah el incidente se produce después de que los manifestantes bloquearan el puente Golden Gate en California y los carriles fuera del aeropuerto de Chicago o sea esto fue una manifestación orquestada usted en los medios tradicionales seguramente poco ha visto de esto porque si pasa en los Estados Unidos y de casualidad lo muestran algunos pocos medios imagínate en español lo que nos lanzan a nosotros lo que nos muestran más temprano ese mismo día se escuchó algunos manifestantes gritar muerte de Estados Unidos y un manifestante quemó una bandera estadounidense en New York payaso dice el señor Cooling Rock también periodista estadounidense bueno a estos señores si los arrestan y luego los liberan automáticamente prácticamente pues no pasa ningún tiempo en la cárcel no hay consecuencias para ello y por eso Estados Unidos están en este estado de descontrol y aquí la cuenta en Watkins dice si Maga estuviera bloqueando carreteras de manera coordinada puentes aeropuertos y vías del país todo el buro de investigaciones del departamento de justicia y la guardia nacional seguro que se movilizarían sería clasificado como terrorismo interno habría cobertura aérea 24 horas al día 7 días a la semana de los medios de desinformación masiva las personas recibirían décadas de cárcel prisión preventiva y perderían el acceso a su cuenta bancaria pero estos señores con bandera de Ebolá bandera pro palestina bandera de Jamás el destartalado mira para otro lado qué peligro señores qué peligro lo que está viviendo el país del norte bueno y mientras tanto en esta cacería de brujas políticas el presidente Trump hoy asistió a este juicio donde por cierto quieren dejarlo encadenado New York porque le están pidiendo casi que vaya diariamente solamente los miércoles tendrá libre Trump para poder hacer campaña prácticamente tendrá que ir todos los días a este juicio en la ciudad de New York seguramente bueno se quedará Donald Trump en la torre Trump porque ustedes saben que él actualmente está desplazado y vive en Mar-a-Lago está en el estado de la Florida esta es la primera foto de Donald Trump en el tribunal para su juicio penal en New York ¿estás de acuerdo en que esto es una persecución política contra el titán patriota por parte de los comunistas en Estados Unidos? pero además que Trump estaba aplomado su cara era aquí estoy listo para pelear soy un guerrero patriota pero también estaba aburrido como que fastidio estar en esta porquería se entiende ¿no? además que bueno Trump sabe que es una situación injusta de entrada es injusta porque además lanzan esto en plena campaña presidencial ¿por qué? buscan afectar la imagen de Trump que él no haga meetings y esto es lo que están ellos orquestando bueno así llegaba Trump al juicio salía de la abandonaba la Trump Tower y se desplazaba para afrontar su primer juicio penal en la ciudad de New York bueno en más de 70 años Trump nunca tuvo un juicio penal es decir su historial de vida es limpio su obra de vida es transparente un hombre que nunca tuvo problemas legales y de repente o casualidad se lanza de nuevo presidente le hace la guerra al Deep State al estado comunista profundo a todas estas élites globales y o casualidad 4, 5, 6 juicios caen al mismo tiempo en diferentes lugares Washington, Georgia New York Florida para perseguir al titán patriota de T de cosas que por cierto bueno este es el caso de los Stormy Daniels donde dicen que Trump falseó declaraciones de impuestos entonces es un delito grave pero hay que entender una cosita nunca olvides que Stormy Daniels esta actriz de cine para adultos dijo que la aventura y el dinero para silenciar nunca sucedieron mira una declaración jurada donde ella decía declaración oficial de Stormy Daniels y justamente desmentía que recibió algún pago o que tuvo alguna relación con Donald Trump aquí lo dice clarito ella dice bueno over the past few weeks o sea en el pasado hace algunas semanas yo fui interrogada dice sobre reportajes y comentarios que alegaban que mantuve relaciones íntimas con el señor Donald Trump muchos 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 años atrás el hecho es verdad en la materia que se está hablando se dice que fue un affair que fue negado y que existía en 2006 2011 2016 2017 y luego de nuevo en 2018 entonces ella dice que ella no tuvo ningún affair ni recibió ningún pago como han reportado los tabloides es decir los medios tradicionales periódicos yo estoy denegando que tuve este affair porque nunca ocurrió esto fue el 30 de enero de 2018 no haré futuro comentario sobre esta materia por favor siéntete libre de chequear dice fuera del instagram stormy daniel para más información muchas gracias stormy daniel a confesión de parte relevo de prueba pero como estamos en el estado de new york juzgando a trump si destruimos al titán mejor todavía le damos el campo libre al destartalado que no quiere debatir ayer 12 medios de comunicación le decían a trump y a biden debatan apoyando la idea de trump biden guarda silencio que va a poder el hombre no puede ni hablar solo en una entrevista de softball una entrevista suavecita que es un flanje latinoso que se tambalea de aquí para allá que parece una mantequilla derretida por el calor no puede ni en una entrevista sencilla que va a poder ante el león libertario patriota donald j trump que va a poder si trump mira trump ya hace campaña en la entrada y la salida de los tribunales que es dificilísimo porque estas atendiendo un caso legal tienes que tener cuidado con las palabras porque cada palabra puede ser usada en tu contra tienes que atender a los abogados que te van asesorando tienes que ir buscando las pruebas anotando lo que van diciendo la contraparte para defenderte y trump dice bueno en los tiempitos que yo salgo salgo a hacer mi campaña salgo a decir que me están persiguiendo que esto es una cacería de brujas que esto es interferencia electoral porque es lo que están haciendo según la opinión de donald trump y en eso estamos de acuerdo bueno parte de los retratos hablado una sonrisita del titán patriota aquí estoy que vamos a hacer si estos señores no cambian tu tranqui que yo freki dice trump con esta cara cuando este yo sentado en la silla presidencial ya tu sabes lo que viene fiscal especial para el detartalado y compañía ustedes ahorita me tienen en el tribunal disfrútenlo mientras puedan porque cuando salga yo airoso bueno ustedes son los que estarán acá después no digan que no les avisé y ustedes me dieron la medicina yo les voy a dar el doble de la misma medicina la misma sopita bueno tron lleva su campaña en la corte al comenzar su juicio penal en new york dice el diario la nación tendencia progre pero dentro del tribunal al que no tuvieron acceso a las cámaras de televisión tron hizo la campaña afuera pero adentro estaban los periodistas sin cámaras tron se mostró como un hombre distinto reservado y callado bueno no iba a hacer un show dentro de un tribunal tiene que estar tranquilito escuchando no puede interrumpir debe estar comedido respetuoso en un cambio notable con respecto a la forma combativa en la que encara los problemas jurídicos el contraste deja ver la gravedad de la situación dice la nación bueno aquí ya exageran un poco le echan aliño a la cosa pero no estaba tranquilo hasta sonriente llegó a estar dentro de la corte según estos retratos que se muestran que permiten pues al no haber cámaras tron es ahora el primer expresidente de Estados Unidos en ser enjuiciado por cargos penales y si pierde podrá convertirse en el primer candidato presidencial estadounidense de alguno de los principales partidos en competir tras haber sido declarado culpable de un delito grave bueno se atreverán a arrestarlo lo dudo mucho en este caso tron estaba acusado de falsificar registros contables para ocultar presuntos pagos efectuados a la actriz de cine para adultos con el fin de evitar que durante la campaña presidencial de 2016 ella se expresara públicamente en su alegato de que sostuvieron un supuesto amorío o aventura se prevé que el juicio dure al menos seis semanas mes y medio y requiere que Trump el virtual candidato presidencial republicano y ganador de las elecciones acuda a todos los días que la corte sesione una agenda que va a alterar drásticamente su vida diaria y su capacidad para hacer campaña esto es lo que quieren tener amarrado a este león porque no haga nada piensan ellos que Trump no va a hacer nada bueno Trump aprovecha cada instante así le toca hacer campaña ahí en el tribunal en las puertas el tribunal lo va a hacer ya está más que demostrado ya lo está haciendo además es un genio de las comunicaciones de Donald Trump y del marketing así que Trump trajo su campaña al tribunal efectuando declaraciones antes y después de las diligencias del día de las que de nuevo volvió a decir que solo es un intento motivado políticamente por parte de sus rivales para obstaculizar su campaña presidencial esto es persecución política aseveró Trump es un ataque a nuestro país agregó durante el primer día de su juicio Trump solo dijo cinco palabras que quedaron en los registros sí en una ocasión sí señor dos veces mientras que se leían las llamadas advertencias Parker que informaban que su derecho a estar presente en el juicio podría ser revocado si se comportaba inadecuadamente y que podría ser encarcelado por comportamiento inaceptable que es lo que quieren que le pase por eso Trump estaba tranquilo aquí estoy tranquilo escuchando a ver qué babosada van a decir y cómo nos vamos a defender de estas tropelías Trump enfrentó restricciones incluida la posibilidad de que pudiese no serle concedido el permiso para acudir a la graduación de secundaria de su hijo menor que por cierto algunos dicen que podría llevar en un futuro la antorcha política de Trump de su padre Donald Trump el juez no ha emitido un fallo sobre el asunto pero sí le prohibió a Trump viajar a Washington el próximo jueves de esta semana cuando la Corte Suprema va a examinar su argumento de que en su calidad de expresidente goza de inmunidad al ser enjuiciado la inmunidad presidencial dentro de sus acciones cuando estaba en la silla de la oficina Oval bueno Trump no va a poder ir al menos es lo que se sabe hasta ahora a la Corte Suprema de todas formas puede enviar a sus abogados como representantes y creo que acá si la Suprema el jueves nos da este regalo patriota Trump se va a liberar casi que de golpe y porrazo de la mitad al menos de los juicios que carga encima creemos que es importante que el tribunal recuerde que el señor Trump es un acusado penal y que está bajo la supervisión del tribunal dijo el fiscal Christopher Conley como diciendo bueno Trump ahora aquí adentro lo controlamos nosotros bueno difícil porque Trump ha llegado a decir para mí sería un honor estar preso y ser un nuevo Nelson Mandela si me toca hacerlo por la libertad de expresión y por los Estados Unidos y un dato curioso no sé si perturbador no se seleccionó ningún jurado en el primer día del juicio contra Trump de este caso llamado Hush Money cuando llegó a su fin el primer día del juicio penal por dinero secreto del expresidente Trump no se seleccionó a ningún jurado entre casi 100 posibles personas miembros del jurado después de que muchos de ellos dijeran que carecía de la capacidad de ser imparciales bueno imagínate tú 100 personas y la mayoría de ellos que no podían ser imparciales o sea unos a favor y otros en contra de Trump así de fuerte es la personalidad de Trump que lo odias o lo amas pero no puedes ser imparcial de las 96 posibles jurados que habían sido convocados para la selección del jurado más de 50 indicaron que no podían ser justos y que fueron excusados según el New York Times o sea ni siquiera el jurado quiere jugar a Trump saben que ya desde entrada inocente lo apoyan porque si odiaran a Trump bueno fingieran entraran de jurado y lo van a destruir mientras el juez de la corte suprema de New York Juan Merchan los abogados defensores de Donald Trump y los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg continuaban con el proceso de intentar seleccionar 12 jurados o sea le llevaron casi 10 veces más 9 veces más no pudieron bueno 8 y tanto 8 veces más el número necesario para revisar y de ese grupo sacar 12 personas no pudieron hacerlo a los posibles jurados que se le entregó un cuestionario que contenía 42 preguntas bueno le preguntan si están inscritos en True Social le preguntan si les cae bien Trump bueno le preguntan de todo si han dado me gusta alguna publicación de Donald Trump en redes sociales si han asistido a un miting o evento de Donald Trump si tiene opiniones sólidas o creencias firmemente arraigadas sobre si un expresidente puede ser acusado penalmente en un tribunal estatal de todo le preguntan y así será la cantidad de preguntas que los mismos jurados dicen no podemos ser jurados acá porque sabemos donde está el corazoncito sabemos que la gente de a pie apoya la batalla de Trump y bueno Trump salió a reclamar dijo parece que no se me permitirá ir a la grabación de mi hijo por supuesto bastante molesto Donald Trump se refirió a eso dijo como saben mi hijo está graduándose en la escuela secundaria y parece que el juez no me permitirá asistir a la grabación de mi hijo quien ha trabajado muy muy duro esto es desagradable él es un gran estudiante estamos muy orgullosos de él de lo que ha hecho también y durante años esperaba con ansia tener esta graduación allí con su madre y su padre parece que los jueces no me van a permitir escapar de esta estafa sentenció Trump es un juicio por estafa si lees a todos los expertos legales a todos los juristas de hoy no veo que diga que este caso debería ser presentado o juzgado esto es una estafa repitió Trump es una cacería de brujas continúa continúa para siempre y no vamos a tener un juicio justo es algo muy 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 triste además como saben el próximo jueves estaremos en la Corte Suprema de los Estados Unidos una audiencia muy importante sobre inmunidad bueno vamos a ver si Trump va o no va porque si va y el juez le dice que no vaya o que tiene que estar en New York entonces un desacato y ahí podrían amonestar a Trump de alguna manera pero Trump bueno él es un rebelde con causa en este caso no sin causa y esto es algo que hemos estado esperando durante mucho tiempo el juez por supuesto no nos lo va a permitir el juez es muy conflictivo y no va a permitir que lleguemos a eso es decir a la Corte Suprema no me permitirá salir aquí durante mediodía ir a DC y presentarme ante la Corte Suprema de los Estados Unidos porque cree que es superior supongo a la Corte Suprema tenemos un verdadero problema con este juez tenemos un problema real con muchas cosas que tienen que ver con este juicio incluido el fiscal de distrito porque sale afuera y la gente está siendo amortiguada está siendo asesinada bueno esto seguramente es una mala traducción está siendo atacada está siendo asesinada todo el día en New York está sentado acá aquí tengo el día con 10 12 fiscales por nada por lo que la gente dice que no debería ser un juicio solo quiero agradecerles mucho por todo su apoyo remató el presidente Donald J. Trump haciendo pues campaña delante de las cámaras que las aprovecha bastante bien en cada uno de estos eventos judiciales donde el titán debe asistir como presidente de los Estados Unidos bueno vean ustedes a Barron no saben que sus poderes simplemente aumentaron aún más pero esto es un titán también y de estatura como más de dos metros tiene Barron el hijo más más pequeño y por ende pues el más consentido de la casa en la familia Trump bueno y una de las abogadas del equipo de Trump Alina Java analiza su opinión sobre la posibilidad de que Trump se vea obligado a postularse para presidente desde la misma prisión es víctima de un procesamiento político y un procesamiento selectivo es como lo llamamos legalmente bueno esta es la abogada del presidente hablando con el señor Benny Johnson en el programa Benny Show que transmite todos los días también a través de X y Y de YouTube y el fiscal Alvin Bragg amenazó a Trump y le dijo me gustaría imponerte sanciones de mil dólares por cada una de las publicaciones en redes sociales que violan la orden de silencio y lo amenaza con ir a prisión bueno el señor fiscal Alvin Bragg debería con esa misma energía procesar a los criminales dice Trump que salen a las calles del estado de New York a robar a matar a delinquir a darle golpes a mujeres en la cara que ahora bueno esa es la nueva moda en New York pegarles a mujeres al azar en la calle por parte de los delincuentes degenerados y depravados pero bueno él dice estoy muy ocupado se me ocurre cobrarle mil dólares por cada post que yo considere que viole la orden de silencio entonces si habla del juicio si Trump se defiende si Trump da su opinión que están paradas ante la primera enmienda este juez dice bueno mil y mil y mil y mil cuando veo quiero dejar arreundado a Trump cosa difícil porque bueno Trump se ha levantado estos casos judiciales y bueno sacarle un dinerito que no cae mal que caiga en la ciudad progre para nosotros echarnos florecitas con eso bueno miren esto vale esta señora se arrebató en aspiraciones esta señora enloqueció un partidario casualmente ¿verdad? anti-Trump dice que es un perdedor blanco bueno vamos a escuchar esto esta señora andaba en un arrebato de aspiraciones yo creo que no la pueden acercar mucho al Junior sobre 12 de amor mira bueno dice Trump está acabado entonces dice Trump abusó de una mujer asaltó a una mujer bueno esta persona estaba arrebatadísima y le colocaba Louser ¿no? enfrente de esta corte perdedor 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 bueno poquitos detractores de Trump ahí lo que estaban bueno ni te digo andaban era en una nota otra que estaba al lado de una señora seguramente bueno no sabía ni para qué le dieron el cartel estaba ahí parada viendo a la otra haciendo el espectáculo ante la cámara ¿no? y allá atrás dice New York County Family Court o sea la corte familiar de el condado de New York bueno esta no es la actitud de una persona normal ¿no? en sus cabales esto de una persona que la sinaxi no está suficientemente completa a nivel cerebral y es que me encanta mira la doñita de al lado dice Tik Tok el tiempo ha llegado ¿no? la hora ha llegado pero la señora no sabe ni qué ni qué carajo está haciendo con la pancarta ahí es como el turuleco otoñal el tuyido mayor perdido en el espacio es una señora se pone la lente y dice qué coño qué carajo está sucediendo y esta bueno ve la cámara y aspira altísimo aspira muy alto aspiran aspiran y bueno el arrebato ni te cuento lo saca la estratosfera de un solo golpe y porrazo bueno yo como gozo con estos progres mira esto hay que tener cuidado porque esos arrebatos pueden tener consecuencias en la salud hay que matizarlo un poco se ve que estaba muy nerviosa esta persona que dice que Tron era un perdedor bueno Tron es un perdedor un tipo que gana todos los casos legales un tipo que se defiende un tipo que es capaz de hacer campaña hasta en las afueras de un tribunal y defender su honor defender su nombre y pelear por los Estados Unidos y decir soy capaz de ir preso por mi país y esta persona que no sabe ni donde diablos esta parada piensa que son ganadores ganadores de que que han ganado estos progres bueno en su mundo de fantasía ellos se creen que esto y bueno hay ahora una gran polémica porque Robert F. Kennedy Jr. Bobby dijo que supuestamente Tron le había ofrecido la vicepresidencia el presidente Tron me llama radical ultraizquierdista soy tan liberal que sus emisarios me pidieron que fuera su vicepresidente ¿cuál es emisario? Tron no necesita emisarios Tron tiene lengua propia rechacé respetuosamente la oferta estoy en contra del presidente Tron y el presidente Biden no puede ganar o sea Kennedy dice soy yo el único ni Biden ni Tron a juzgar por su nuevo sitio web parece que el presidente Tron sabe quién puede vencerlo dice Bobby entonces él dice bueno yo soy el que va a ganar aquí ni Tron yo no quiero nada con Tron él solito sea ahí porque Tron es el que va a ganar es el que va adelante en las encuestas solo Tron puede pedirte que sea su vicepresidente y eso Bobby no ha sucedido le dice la cuenta Roma GC en la medida que usted es un radical de extrema izquierda está oficialmente apoyando las reparaciones raciales la prohibición de las armas en los Estados Unidos según la enmienda lo cual es violatorio de la constitución la prohibición de los combustibles fósiles el apoyo de los mandatos de vehículos eléctricos y cero restricciones a los abortos eso es bastante de izquierda le pone esta persona que bueno tiene 6 mil me gusta en la réplica de este comentario que tiene 14 mil donde Robert dice que bueno Tron le mandó unos supuestos emisarios que le ofrecieron a la vicepresidencia pero el que ofrece la vicepresidencia es quien está en la fórmula que en este caso es el presidente Donald J. Trump que tiene boca suficiente e inteligencia suficiente para él elegir y hablar y convencer entonces bueno ahí está polémica Robert luego critica a Donald Trump porque le dijo que era un a él Bobby un ultraizquierdista y bueno no se equivocan porque Bobby ahora pues está sacando últimamente unas medidas bien progres que la gente pues conservadora que en un principio también estaba viendo con cierta simpatía a Bobby pues empieza a alejarse otra persona le dice Bobby eres de extrema izquierda simplemente no eres tan ultraizquierdista como Biden si quieres demostrar que los emisarios de Trump le pidieron que fuera su vicepresidente podrás hacerlo con gusto demuéstrenos dónde están las pruebas de esto pero a menos que lo haga llamaré a esto una porquería por tu publicación Estados Unidos necesita políticas conservadoras y esto no lo aportas tú Bobby o Robert F. Kennedy Jr. bueno y qué ha pasado también en el tema legal de los Estados Unidos los reinos los republicanos solo en el nombre ganan junto a los demócratas los americanos pierden FISA 702 y vuelve a ser aprobada por la cámara de votación 259 votos a favor 128 en contra aquí están los 117 reinos que votaron a favor del espionaje sin órdenes judiciales en los Estados Unidos lo cual es peligrosísimo y grave pero bueno ya hemos visto esto ya esta historia la conocemos Eduardo S Julián A el espionaje por parte de los gobiernos sobre todo el de Estados Unidos a su propia población con la excusa de la seguridad ha llevado también a violaciones graves de la libertad por lo tanto acá nosotros vamos a tener voces conservadoras que dicen esto no es necesario a menos que se detecte un crimen y un juez autorice a esto señores esto es lamentable yo espero que Trump también ponga orden porque es increíble que cosas como esta sucedan en un país de libertad y entonces bueno aquí se coloca la larga lista de los diputados republicanos que estuvieron votando de la mano con los mismos democomunistoides para medidas como esta la moción para presentar una moción de reconsideración solidificó el voto a favor del espionaje bueno será que Elon Musk se atreverá a sacar un teléfono no sé que le ponga X que no tenga este espionaje o que puede impedir este espionaje no solamente del gobierno de Estados Unidos sino de las demás agencias de seguridad e inteligencia algunos dicen que sí que si en un futuro es necesario para comunicación Elon es capaz de hacer esto y de bueno hacerle competencia a Android y a Apple esta grande compañía que a veces ceden ante estos poderosos y bueno yo quería redondear el directo con esto este es el caso de la película Roost donde ustedes saben que este actor antitrumper Alec Baldwin mató dicen ya judicialmente por accidente en octubre del 2021 a una miembro de su equipo de producción con un arma que contenía una bala real no paga el que jaló el gatillo no paga el que apuntó se supone que si tienes un arma así sea de hotelería nunca debes apuntar a una persona menos en una grabación donde además bueno decía que tenía que apuntar a la cámara y no a la persona y es acusada esta señora la armera la que llevaba las municiones y todo esto al set a 18 meses es decir un año y medio de prisión por el homicidio involuntario luego de que el actor Baldwin disparara matando en el 2021 a este a este miembro del equipo de producción bueno por cierto decían que ese miembro del equipo de producción esa mujer esta que está acá iba a grabar un documental hablando en contra de la trata hablando en contra del tráfico de peques peques esto es lo que pasó usted dirá si es justicia si va a la armera la que mete la bala o la que se equivoca o la que por error se le cuela una bala se le cola una bala que tenía que ser de perdigones verdad traumática de goma o que no tenía que tener ninguna clase de proyectil ni de goma ni de plomo tenía que ser simplemente de fogueo que sacara fuego sonido y no más si ella comete el error donde está el que dispara que lleva el arma que lleva el arma tiene que ver si está cargada tiene que ver que bala tiene tiene que tener un manejo seguro porque si yo voy a un restaurante yo espero y aspiro que el chef tenga un curso de cocina tenga un curso de higiene de aseo de los elementos que él necesita para cocinar y espero yo que los responsables de él también hagan lo mismo entonces acá bueno usted ve cuando es progre cuando es poderoso cuando es millonario cuando es antitromper hay una clase de justicia de un hombre que debió revisar el arma de un hombre que debió tener el decálogo de las armas como instrucción al tener un utensilio en sus manos que lo disparó vamos a decir que involuntariamente que él no sabía que no tenía el conocimiento pero bueno si paga la armera ¿por qué no él? bueno claro la armera no es famosa la armera no es millonaria la armera no tiene contactos políticos y aquí tú dices justicia a dos niveles Trump que no ha matado a nadie ni siquiera por error que no sabe qué es asesinar a alguien en su vida un hombre que se le acusan de delitos que además no deberían como este caso de New York Penal donde dice bueno aquí está la carta donde ella misma firmó y admitió que nunca tuvo un romance conmigo ni recibió dinero ni tuvo ningún affair me quieren caer encima y este hombre bueno que por accidente la bala de la armera se fue él no revisó pobrecito el inocente mato a un ser humano está libre justicia del doble rasero United States mientras que esté el de tartalada otoñal increíble el regreso de Trump debe ser urgente bueno mi despertó en conciencia hemos llegado al final de este directo una hora y media de transmisión gracias a los más de 6700 patriotas 5800 conectados a través de X casi 1000 llegando al final a través de Libertad Media en YouTube muchas gracias por tanto cariño me despierto en conciencia los queremos muchísimo gracias por su increíble apoyo gracias por tanto cariño y por supuesto no podrán detener este gran despertar de la conciencia viva un millón de veces la libertad vivas en el Simichel bellísima uno todos los días y siempre en nuestros corazones la verdad siempre triunfa como decía Fran Suárez y por supuesto donde va uno vamos todos victoria arrolladora de la luz y viva la libertad carajo hasta unas horitas nada más y seguimos siempre de pie de frente por la libertad un abrazo te quiero mucho cuídate gracias por acompañarnos te invitamos a suscribirte si todavía no lo has hecho darle like y compartir en todas tus redes sociales para que te mantengas realmente informado con el análisis objetivo concienzudo y verás que tú te mereces te invitamos a suscribirte y verás que tú te invitamos a suscribirte